La realidad es que esta posibilidad que dio el presidente de tomar con anterioridad el problema hizo que todos pudiéramos tener el tiempo necesario como para hacer cosas, esperando en aquel momento, mediado de febrero, cuando ya se sabía algunas cuestiones, hicimos algunas reuniones, fines de febrero, con todos los actores, los sindicatos, como se sabía que una de las actividades que estaban efectuadas era la exportación, y nosotros sabés que somos una ciudad industrial, entonces la llegada de los barcos, la bajada de los tripulantes, fue todo un problema, entonces a la gente le pedíamos que se quedaran en su casa, pero los tripulantes andaban por nuestra ciudad, de San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, y eso hizo que empezáramos a hablar con los distintos actores, provincia, los municipios, nos juntamos aquí en Puerto San Martín, en el espacio ahí en el puerto municipal, y a partir de ahí salieron cuestiones claras y contundentes con los sindicatos, que tuvieron un rol importante también ellos, y bueno, y ahí llegamos a algunas conclusiones de trabajar en conjunto, y bueno, se armó lo del puerto municipal, debíamos garantizar al capitán del barco que teníamos miedo que ellos bajaran, pero también le garantizábamos que los que subían también estaban controlados, y para eso pusimos un puesto sanitario aquí en el puerto municipal nuestro, ahí en la prefectura ahí abajo, con médicos, enfermeros, con todas las medidas de seguridad y de control, poniéndole una pulsera y el que ande, y esta era la gente que entraba desde el lado del río, que hacían los amarres, y bueno, toda esa gente pudimos ordenarla y eso, y controlarla lógicamente, ¿no? Después cada uno en los puertos, le exigimos a los puertos que controlaran la temperatura de los camiones, de los que venían manejando los camiones, que veían muchos camiones, se agrava un poco porque, bueno, se levantaba la cosecha, ¿no? Y eso hizo que también vinieran muchos camiones aquí en la región, y bueno, tomamos medidas contundentes, ¿no? Apoyando al hospital de San Lorenzo, este municipio donó 13 camas, 14 camas ortopédicas, armamos 30 camas en el Club Radestar de San Lorenzo, para atención, si se quiere, primaria, ¿no? Y también pusimos 30 camas en el camping municipal, tenemos previsto si hubiera que pasar algo, tuviéramos que aislar a alguien, tenemos las camas suficientes como para, y ojalá que esto no suceda, ¿no? Pero tenemos las camas suficientes como para afrontar esa problemática. Así que saliendo a la calle, contratando equipos para que puedan ir en los lugares donde la gente va, cajeros automáticos, los bancos, las farmacias que están abiertas, los supermercados, con el control de los precios, bueno, se nos asignaron tareas, y tuvimos que ahí ponerle el hombro a todas esas tareas, saliendo con nuestro centro de protección civil, bueno, agradecerle a la gendarmería, a la policía, a la prefectura, que también ellos colaboraron enormemente, así que ha sido un trabajo en conjunto, como dice el padre, el Papa Francisco, y bueno, y bajo esas condiciones, trabajamos, ¿no? Contratamos un camión, nos prestó la familia Meroy un camión, que le dicen, no es un camión esto que están para los campos, ¿no? Le llaman el moquito, y que fumigan, y eso nosotros empezamos a hacer en las calles, también con nuestros regadores, y bueno, y la verdad que la gente, creo que la estamos cuidando de la mejor manera. La gente también ha colaborado, ha colaborado bastante, ¿no? Y en ese sentido, ha sido un trabajo en conjunto, y bueno, yo digo siempre que toco madera, gracias a Dios todavía no, en Puerto San Martín no hay ningún caso, pero bueno, no estamos exentos, que siempre hay algún irresponsable, que por ahí no obedece, y que podamos causar alguna problemática, pero bueno, gracias a Dios, se ha trabajado de manera conjunta, como te dije, los intendentes han estado a la altura de las circunstancias, los sindicatos, y como te dije, el agradecimiento, ¿no?, a Gendarmería, a Prefectura, a la Policía, al CIAP, al CPC, a nuestros trabajadores, ¿no?, a nuestros médicos, en el Catalina Salomón, que vos conocés, es un centro de atención primaria, y estamos ahí trabajando enormemente con ellos también, la verdad que estamos muy contentos, a pesar de la situación que nos tocó, este, por cómo se ha manejado la gente, ¿no? En realidad, la situación que se viene es difícil, ¿no?, en general, independientemente de, de lo que es, este, nuestra, nuestra situación, ¿no?, este, uno está, este, conmovido, porque, bueno, la desesperación, de los intendentes, no menor nosotros, que, 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 que también vemos en nuestros comerciantes, la angustia que padecen, ¿no?, muchos de ellos pagan alquileres, este, bueno, fundamentalmente, he recibido algún representante de los peluqueros, con su protocolo, nosotros, al estar en el Gran Rosario, hace que, este, de alguna manera, estemos prohibidos de un montón de cosas, ojalá que, que a partir del lunes se puedan ir mejorando, que nosotros podamos abrir la municipalidad también, pero hemos tratado, a través de desarrollo social, a través de, en la ayuda, ¿no?, social a la gente de changas, aquellos que, albañiles que no podían trabajar, aquellos que venden diariamente, hemos tratado de estar ayudándolo, bueno, ayudando a muchas familias de desarrollo social, pero también, de algún comedor, ¿no?, este, muchas, hemos recibido también de algunas empresas, como la empresa Dow, donaciones, este, de la, de la empresa Bunge, también, y, y también de, de gente común, nomás, ¿no?, para también darle, darle una, una ayuda, a, a los distintos lugares, ¿no?, a las escuelas, hemos llevado, hemos comprado 4 mil, 4 mil litros de, de, de alcohol en gel, lo estamos repartiendo, también, repartimos cloro, en algún momento, tratando de, de, de dar una mano, pero la situación, remontar todo esto, seguramente, va a ser, va a ser muy, muy difícil, pero bueno, ahí, ahí estaremos poniéndole el hombro, como siempre, este, a través de las distintas secretarías, dando una mano, a nuestra gente, ¿no? Sí, el agradecimiento a la gente, de nuestra ciudad, de la región, por el compromiso, por el, por, bueno, por entender, ¿no?, que, que quizás, este, esta situación, tan difícil, y creo que se ha tratado, de garantizar, este, la vida, más allá de lo económico, ¿no?, va a costar, pero, saben que cuentan, en el municipio, con un amigo, que siempre pueden llegar, y que, bueno, y que estaremos escuchando, no sé si podemos resolver todo, pero que si prestamos el oído, a la gente, este, lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo, durante muchísimos años, y, y bueno, y ojalá que esta situación, jodida, que nos tocó vivir, a esta altura de mi vida, la verdad que nunca esperé, que pudiera pasar, una cosa semejante, este, ojalá que podamos, entre todo, este, salir adelante, ¿no?, pero que cuenten con un amigo, este, aquí en la ciudad, como siempre, como siempre lo he hecho, ¿no?, prestando mi oído, y el oído de mi equipo, así que, el agradecimiento, total a la región, por cómo se han comportado, y bueno, y el nivel, el nivel bajo de contagio, que hemos tenido, hace que, pensemos que la gente, ha entendido, a esta pandemia, así que, nada, gracias por, por, prestarme la cámara, para, para decirle estas cosas, a la gente, y, y saben, nuevamente, que cuentan con, con un amigo, que es el intendente, de Puerto San Martín, Y, 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 y,